... Amigos televidentes, muy buenos días. Iniciamos las entrevistas con la ingeniera Jimena Ponce, asambleísta de Alianza al País, además presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Quisiera comenzar, asambleísta, con un tema a propósito de la posesión del presidente Rafael Correa y su nuevo periodo, y del discurso que dio el presidente en la Asamblea Nacional. Algo que resaltar, dio la bienvenida a la oposición democrática, dijo, y mostró una disposición a dialogar. ¿Cómo potencializar estas palabras del presidente en la práctica, en la asamblea, en el seno de la asamblea, con la oposición? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenos días, un saludo con todas y con todos, y agradeciendo nuevamente la confianza del pueblo ecuatoriano por permitirnos seguir con un periodo más en estos cuatro años. Desde el Legislativo y desde el Ejecutivo. Lo haremos bien, lo haremos con cariño, lo haremos con coherencia política, dando respuesta a la ciudadanía. Y parte de esa respuesta creo que va por lo que ya ha planteado el compañero presidente, por lo que lo hemos venido planteando incluso desde la campaña, la necesidad de un diálogo nacional. Y las grandes directrices para el diálogo nacional ya las ha dado la misma ciudadanía, al decir, vamos y apoyamos un proyecto que va con 35 propuestas, las propuestas de la Revolución Ciudadana. Alrededor de eso, todo diálogo, todo aporte, todo elemento constructivo, pues es absolutamente bienvenido. En ese sentido, ¿cuál debe ser el rol de la oposición? ¿Cómo ve usted a una oposición propositiva, justamente? Eso, queremos ver una oposición propositiva. El día del pleno anterior era una demostración de aquello. En el último pleno de la Asamblea debíamos haber nombrado, y no lo nombramos efectivamente, al sexto y séptimo miembros del CAL. Era la disposición constitucional, la norma de la función legislativa, plantea que debe hacérselo por bloques. Tenemos 37, digamos, asambleístas que no son de Alianza País, y la conformación de bloques se hace con 13 personas. No lograron ponerse de acuerdo para hacer un bloque de 13 personas. Por tanto, al pleno de la Asamblea nos tocó determinar nombres de entre las bancadas de la oposición, por supuesto, como lo hemos hecho, o de los otros partidos políticos, para que estos sean miembros del CAL. No pudieron conversar entre la fuerza de cinco, que son de Pachacuti, como de la fuerza de Creo, que me parece que son de ocho. No pudieron juntarse para hacer bloques de 13. Me parece que, si bien hay diferencias, pues, y creo que la conformación, la necesidad de diálogo también tiene que expresarse en esas tiendas políticas, y en este ejemplo tan concreto no lo vimos. Pero nosotros, ¿qué decimos? Tenemos 35 propuestas para el socialismo, el buen vivir, para ir profundizando el cambio. Vemos muchas necesidades que tienen que ser resueltas y que tienen que hacérselo a través de la vía de lo que llamamos la radicalización. El tema del cambio de la matriz productiva, el despertar, el fortalecer nuevas vocaciones productivas y fortalecer aquellas que ya tenemos. El vernos en un modo distinto en el concierto internacional, con capacidades para exportar, para colocar productos al mercado con valor agregado, que nos significa mayores ingresos para nuestra economía. ¿Cuánto asidero, dentro justamente del desarrollo de estas 35 propuestas, cuánto asidero tendrán aquellas voces disonantes, sobre todo de la oposición, justamente para la construcción de estas propuestas? Bueno, en la medida en que estén alimentando estas propuestas, es decir, si nosotros estamos hablando de un modelo económico que lo que privilegia es el desarrollo del ser humano, si tenemos unas propuestas de modelo económico que privilegien al mercado, pues vamos a tener contraposición. Pero la gente en su mayoría y durante nueve ocasiones seguidas ha venido decidiendo por un modelo alrededor del ser humano. Así que en ese sentido, bienvenidas. Estoy participando, a pesar de no ser de la comisión, de la discusión económica urgente sobre las reformas a la ley minera, la ley de tributos. En este sentido, he visto, por ejemplo, la postura de un miembro de la oposición de sobre ciertos elementos, afinarles, darles una mayor coherencia en cuanto a técnica jurídica, tiene algunas inquietudes que a la larga sí son ideológicas y se establecen en la mesa y las vamos discutiendo. Es decir, hay absolutamente cabida para ello, en la medida en que, por supuesto, sean aportes y perfección en las propuestas que ya las hemos venido trabajando. ¿Qué prioridades tendrá, en cambio, ya hablando un poco del trabajo de la Asamblea y de las comisiones, la que usted preside, la de educación? Bueno, en la de educación tenemos dos elementos, dos reformas de ley que han estado pendientes, que nos han pasado ya por archivo y en esta señala la reforma a la ley de educación superior y las reformas pequeñas a la ley de educación general intercultural bilingüe. En ese sentido, pues tendremos que analizarles en la mesa, aunque ya existieron pronunciamientos anteriores, había una discusión muy profunda, respecto a las ocho horas de todo el sector docente. Aquí tendremos que aclarar y tomar definiciones ya con la nueva comisión. Tenemos también un planteamiento que estamos a la espera del Ejecutivo, que es la creación de las cuatro universidades. Aquí yo creo que estamos dando respuestas inmediatas a la ciudadanía respecto a la necesidad de fortalecer algunos elementos de formación, el tema de las artes y la cultura que estará en la Universidad de las Artes, todo el desarrollo de ciencia y tecnología, que deja de ser un discurso en el tema del desarrollo del conocimiento a través de una universidad y se lo hará a través de la Yachay, que estará ubicada en Urcuquí. El tema de la universidad docente, un elemento importantísimo para poder formar... Para formar profesores. Formar profesores. Imagínense, toda la vida, todos los políticos de antaño nos han dicho, hay que reformar la educación. Pues cuando se lo ha hecho, ahora lo estamos haciendo desde sus raíces. Y la Universidad Amazónica, orientada a ciencias de la vida, de la naturaleza, que estará ubicada precisamente en la provincia del Norte. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas. Gracias a Jimena Ponce, asambleísta de Alianza País. Vamos a hacer una pausa y tendremos más. No se vayan.